TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Para decretar el toque de queda sostenido, la Gobernación evaluó los múltiples escenarios del Departamento de acuerdo con las proyecciones en la movilidad. Cierres sectorizados Expertos proponen cierre por comunas en Medellín para contener el virus. ¿Cuál es el panorama? Clínicas y hospitales del centro de Medellín advierten que habrá muertes inevitables por el colapso que enfrentan. En algunas instituciones del sur, en un cubículo, son atendidos hasta dos pacientes con ventilación mecánica. En el oriente, la ocupación es del 100%. Cifra récord. 65 muertos y más de 3.000 contagiados en Antioquia, reportó hoy el Ministerio de Salud. La cifra de fallecidos es la más alta desde que comenzó la pandemia. ¿Por qué se han alcanzado estas cifras? Integrantes de la Misión Colombia que llegó a la ciudad aseguran que la indisciplina ciudadana es la principal razón. Jóvenes con COVID Aumenta la población joven contagiada de COVID-19 que está demandando unidad de cuidados intensivos. Rechazan el traslado Algunos familiares de pacientes que necesitan cuidados intensivos se niegan a que sean trasladados a otros departamentos. Modifica los horarios Mucha atención al cambio de horarios para la atención ciudadana en la gobernación de Antioquia a partir de mañana. Por la pandemia, hasta un 7% podría disminuir el Producto Interno Bruto de Antioquia según FENALCO. Al circuito europeo El tenista antioqueño Alejandro Alcira dominó la gira COSAT de categoría 14 años en el continente y fue invitado a competir en Europa. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento Se realizó una sesión fotográfica en la Comuna 13 de Medellín, mostrando las nuevas tendencias de moda. Se realiza en la ciudad la primera versión del concurso Colombia Insaciable, una iniciativa que busca apoyar a los restaurantes paisas. Se realiza en la CIDEC. Este es el concierto de las comunidades que necesitanse a los autócrat tangible y notable me gustaría aspirar a la bobada. Oficial de주세요 difus en la próxima vez. Así es que lo dijo en realidad, no es una cosa muy dura. proyecto de Greilán también tiene una experiencia muy dura. ¿Puedean las exclusiva con Beloteco y la ayuda de la CIDEC? Así fue una de todas estas comunidades que mencionó ser que las tres DAYCitamos muy dispar industrializarse Isso hace ser un coeficiente.